hola cómo están bienvenidos a mi canal compra inteligentemente con cupones mi nombre es marcel es una pequeña compra que hice en waldin es con el cupón del 30 por ciento a lo mejor ustedes ya lo hayan usado todavía lo tengan en su aplicación y parece que también está disponible otro cupón si ustedes lo tuvieran agregado para la siguiente semana yo lastimosamente ese cupón no me ha parecido no sé si me lo vayan a dar hay veces que si me lo dan a veces que no y entonces por lo cual aquí yo aproveché ese cupón del 30 por ciento y aquí les voy a enseñar algunos productos que compré este el purex está a un dólar y 99 centavos entonces menos el 30 de descuento me descontaron 50 centavos hay un cupón digital lo mandaron a su tarjeta así al final me quedo a pagar 40 centavos las pastas están en productos selectos a tres pastas por 12 dólares y te estarán dando cinco mil en puntos entonces si están a tres por 12 yo compré un total de nueve entonces menos el 30 por ciento me descontó tres dólares y 60 centavos aquí bueno no se me descontó un cupón digital pero hay un cupón digital por lo cual voy a hablar pero más o menos así si ustedes se los descontará entonces menos el cupón digital y para los otros dos pues darían un cupón impreso que estuvo disponible cupón punto com entonces sin pagar quedarían a pagar por cada 33 dólares y 40 centavos pero van a estar recibiendo cinco mil en puntos serían cinco dólares por cada tres entonces así quedando gratis con una ganancia de un dólar y 60 centavos por lo cual pues yo voy a hablar para que me acrediten los cinco dólares que no se me descontó el cupón digital estos productos los suave están a compra tres y te estarán dando cinco mil en puntos entonces también está compra uno y el otro te lo llevas a mitad de precio entonces si uno está tres con 50 el otro un dólar y 75 dos por tres se les va a hacer un total de tres cinco con 25 y entonces aquí ya les voy a hacer así la oferta como fue que me descontaron por cada diríamos por cada por cada par entonces por cada par me descontó un dólar y 58 se comprarán los seis para que uno lo compren al precio regular la otra mitad de precio un precio regular otra mitad de precio igualmente así porque si compran 3 12 los cobran al precio de 350 y uno a mitad de precio por lo cual pues les convendría mejor por los tres entonces si por cada par me fue descontando un dólar y 58 centavos menos van a dar el cupón de un dólar manufacturero entonces ya sería aquí bueno de un dólar de este un dólar para este aquí un cupón de dos dólares en la compra de dos y aquí di dos cupones de un dólar porque ya no había muchos productos por lo cual así los fui mixteando entonces si por cada par me quedó a pagar un dólar y 65 entonces pagué cinco dólares y un centavo por los seis productos entonces me regresaron los 10 mil en puntos porque hice las dos ofertas entonces así después de los puntos me quedó gratis con una ganancia de cuatro dólares y 99 centavos aquí agregué los scott están este están a cinco dólares pero van a dar escanear este cupón les van a estar descontando un dólar y 25 centavos entonces yo compré un total de cuatro porque parece que el cupón solamente descuenta para cuatro productos y entonces así de los 3 con 75 me quitaron un dólar y 13 centavos entonces aquí solamente a mí me aceptó un cupón manufacturero de 50 centavos por los otros pues no me los pasó y para no estará ahí con la cajera que batalló un poco conmigo pues le dije que estaba bien entonces si dieran el cupón manufacturero de 50 centavos pagarían dos dólares y 12 ya descontando el cupón y el porcentaje entonces que ocuparían otro aquí supuestamente yo también había pensado que se me iba descontó cupón digital de 75 centavos por lo cual pues no fue así si se les descontara pagarían un dólar y 75 también había ayudado de un cupón de un dólar en la compra de un producto por lo cual les digo como di primero el de 50 centavos pues el otro no me lo aceptó pero si ustedes se los aceptaran pues pagarían así a un dólar y 62 centavos pero pues ya sí pues me quedó un buen precio aunque no me hayan aceptado los otros cupones y voy a hablar les digo para que me acrediten los cinco dólares y los 75 centavos de estos productos aquí estos productos los big está compra uno y luego te lo llevas a mitad de precio compra dos y te estarán dando cuatro mil en puntos entonces está 7 con 99 el otro mitad del precio entonces menos el descuento del 30 por ciento me desconto tres dólares 60 centavos menos dos cupones de tres dólares que di de tres dólares entonces así este me quedó a pagar por los dos dos dólares y 38 pero me salen los cuatro mil en puntos por lo cual me quedó gratis con la ganancia de un dólar y 62 centavos aquí estos productos son para este antibacterial para las manos están a un dólar y 99 centavos entonces menos el descuento me desconto por cada uno 60 centavos hay un cupón digital ese si se me descontó y hay cupones impresos aquí di dos por cada uno me quedó pagar 39 centavos aquí estos productos son de la marca de esta de big son lapiceros están a 99 centavos entonces si por cada para si me quedó un dólar y 98 entonces así me descontaron este diríamos por cada por cada par que compré me descontó 60 centavos por cada par di dos cupones de unos 50 en la compra de dos o también hay un cupón digital por lo cual yo lo otra vez este no se me descontó y entonces así di dos cupones por lo cual este después de los cupones me quedan completamente gratis con una pequeña ganancia de 12 centavos y aquí este agregue otros productos de regresos a clases por lo cual este bueno aquí ya no hice este las cuentas pero hay unos por ejemplo si están estos están a 59 centavos menos el descuento que serían 15 centavos lo que me descontaron por cada uno me quedaron como a 35 centavos estos están a un dólar menos en 30 de descuento me quedaron a 70 centavos este está a un dólar y 99 menos el descuento me quedó más o menos como un dólar y 40 centavos estos parece que también están a un dólar menos el descuento pues pagué 70 centavos este también 99 centavos menos el descuento pagué 70 centavos este también está por un dólar estos a 49 centavos menos el descuento me quedó como a 35 centavos este también parece que Está, no sé si a $1.99. Y pues más o menos aquí les digo, agregué otros productos para que me fueran descontando. Este otro también libreta, tan bueno. Estos son hojas, también están a $0.99 menos el descuento. Me quedó parece que a $0.70. Aquí supuestamente había yo agarrado tres cepillos. Están a $2.99, compra tres y te estará imprimiendo una Catalina de $7. Pero por lo cual yo supuestamente había echado los tres. Pero yo creo que por ahí se me cayó porque no me imprimió nada. Y entonces pues estaba yo aquí, iba yo a hablar al servicio al cliente. Porque no me habían dado la Catalina. Porque le pregunté a la cajera y dice, no salió nada. Entonces digo, pues como sea, voy a hablar. Y por lo cual pues me di cuenta que solamente ahora sí que dos nada más compré. No sé dónde quedó el otro. Yo estaba yo segura que había yo echado el otro. Por lo cual yo creo que se me ha de haber caído. O no sé dónde quedó, pero no apareció en mi recibo. Entonces sí, por estos dos están a $2.99 por cada uno. Entonces menos el descuento que me hicieron. Y hay dos cupones digitales. Uno de $4 en la compra de dos. Y otro de $2 en la compra de uno. Por lo cual solamente se me descontó el de $2. Ya menos el descuento o el chiste que me quedó a $4 a pagar a $1 por cada uno. Por lo cual pues aún así se me hizo un excelente precio. Ya me quedó a $1 por cada uno o a $2. No recuerdo, pero a ver están serían. Serían $6 menos el cupón de $2. Serían $4 menos el descuento. Sí, más o menos como un dólar me quedó por cada uno. Pero si ustedes agregaran los tres, serían $9 menos los $6 de los dos cupones. Pagarían $3. Les regresarían la Catalina. Les quedaría gratis con una ganancia como de $4. Y pues eso sería todo aquí. Les enseño mi recibo. Bueno, ya aquí se las cuentas y todo eso. Y por todos los productos más o menos me quedó a pagar. Fueron $45 más o menos. Redimico $20,000 en puntos. Pagué $25 de mi bolsillo. Y me regresaron $29,000 en puntos. Pues más o menos les digo porque no se me descontó el cupón de $5. Y los cupones de estos. Pero aún así siento que me quedó bien. Más que nada por estos productos. Bueno, espero les ayude el video. Dios los bendiga. Regalen un like. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.